Y seguimos aquí con nuestro abogado, amigo de la casa, Barán Cárdenas. Bueno, también tenemos muchos aspectos que se han visto distintos con esto de la pandemia, la cuarentena, pero también tenemos algo positivo. Dentro de tanta incertidumbre, tantos cambios, cuando hace una solicitud el Rockets for Evidence de evidencia adicional, están teniendo un tiempo de gracia más allá del permitido. Sí, cualquier persona que tuvo una, lo que se llama un RFE, un Request Revitance, una pedida para evidencia adicional, o también algo que se llama Notice of Intent to Deny, notificación de que se va a negar el caso, pero que estamos dando una segunda oportunidad para convencernos que no lo haga, o también otra cosa que se llama Notice of Intent to Revolt. Te aprobamos la visa, pero ahora tenemos intenciones de quitártela, convencernos de que no debemos de hacer eso. Tienen 60 días adicionales. Por ejemplo, hoy mismo yo tuve un caso de alguien que vino y su tiempo para contestar es mañana, y vienen a verme hoy. Y gracias a Dios, según esta extensión que dieron, no te van a mandar ninguna notificación. Esto está en el website de UCIS, ¿no? Se puede ir a buscar en el internet según se encuentra. Pero lo bueno es que cualquier persona que recibió notificación entre marzo 1 y mayo, tiene 60 días adicionales para contestar esas cosas, para dar las contestas, para contestar RFEs, Notice of Intent to Deny, todas esas cosas. Todo ese tipo de cosas que UCIS típicamente manda pidiendo más evidencia o algo, pidiendo algo. Sí, tienen que entender que siempre van a buscar algo, algún esto. Alguito, entonces, bueno, qué mejor que busquen una ayuda, ayuda idónea en esta parte, un abogado de migración que sepa cómo hacerlo. Y muchas veces no nos creamos que sepamos hacer todo. Así como tú decías, no es simplemente llenar una planilla o buscar esto, me pidieron esto. Muchas veces la experiencia me ha dicho que hay que dejar las cosas en manos de los especialistas. También ha habido cambios, no sé si estás enterado, bueno, menos que sí, sobre los estudiantes internacionales, que ahora tienen que hacer todo de manera online. Si era difícil hacerlo con la persona enfrente que te da la I-20 y todo eso, ahora online, ¿cómo ves eso ahora? Bueno, para que tú sepas, ese es el futuro de inmigración. Todo se está cambiando para que se haga online, todas las aplicaciones, someter evidencias. Por eso yo ahora estoy entrenando a todo mundo, a todos mis clientes, que no se acostumbren a mandarme documentos con fotos celulares. Eso no sirve. Para online tienen que ser bien escaneados. Yo siempre lo hago a color, lo mando todo bien bonito. Se tiene que saber cómo reducir los files para que se por qué los files tienen sus límites. Pero ese es el futuro de inmigración que nos prometieron eso desde el 2003 y todavía no han cumplido completamente. Pero eso es lo que viene. Y poco a poco van a empezar a añadir más y más planillas para que en un futuro todo se haga online. Yo quiero que sepas que en las cortes federales, pleitos civiles, pleitos criminales federales, no hay nada que se hace con papeles. Es más, si yo como abogado me atrevo a presentar un papel a la corte, yo puedo ser sancionado por la Junta de Disciplina, porque yo estoy, ya, se supone que todo es por papel, por online, todo, todo, todo es online, como para que te castiguen si tratas de hacerlo por papel, tú diciendo, ah, yo no sé hacerlo, aprende. Así es como es en las cortes federales, o así va a ser pronto todo lo que tenga que ver con inmigración. Excelente, excelente. Bueno, Abraham, ¿cómo tú ves el panorama para estos nuevos inmigrantes, para todas estas personas que tienen todavía como sueño venir a vivir y trabajar legalmente aquí en los Estados Unidos con todo esto de la pandemia y con todos estos nuevos cambios que están haciendo como para endurecer más, o mejor dicho, para poner en ejecución esas leyes viejas que ya existían? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo ves tú en este final de año, estos seis meses que quedan para la parte migratoria? Bueno, tú lo dijiste, que lo que está pasando es que están aplicando leyes que ya están inscritas, porque no se ha hecho ningún cambio de ley. Pólizas, sí, de cómo se aplican las leyes, pero la ley no ha cambiado y lo que están haciendo es aplicando leyes que, la mayoría, la última vez que hubo una reforma de inmigración fuerte fue en el 96, para que te des cuenta, y esas leyes son las que ahora se están aplicando de una forma un poco más fuerte y en otros casos como se escribieron las leyes. En esos tiempos, en esas reformas se quitaron varios perdones que existían, existen todavía perdones, pero lo que quiero decir para contestar tu pregunta directamente, no pierdan fe, la ley no ha cambiado, todavía existen perdones, todavía existen asilos, todavía existen, los cambios que se han anunciado no han cogido efecto. Si calificas para asilo, aplicas para asilo. Para eso se escribió la ley, para eso está ahí, para ayudar a las personas. Pero eso sí, más y más y más cada día, háganlo con personas que saben, con profesionales, con personas que tienen experiencia en lo que están haciendo. Eso es mi consejo número uno para que, para todos los que me están oyendo, hagan esto con personas que saben, porque ya es, mira, yo para que tú sepas, para llenar una aplicación simple de petición familiar, yo tengo que mirar todo lo que se ha hecho en el pasado de esa persona. Típicamente, por ejemplo, un esposo pidiendo a una esposa, ¿ok? Y esa esposa vino con visa de turista y esto, ya, yo necesito ver todo. Ya es típico y común que yo pida lo que se llama un FOIA, que es las siglas F-O-I-A, para yo pedir que Inmigración me mande una copia del expediente de esa persona, para yo asegurarme de que no metieron la pata hace siete, nueve, diez años atrás, o quince años atrás. Eso, todo ahora está muy, muy cambiado en el sentido de que muchas computadoras, yo siempre digo, las computadoras son muy chismosas, te van a echar para adelante. Si tú hiciste algo en el pasado, o si tú sospechas que así, maybe te acuerdas que, ay, yo dije una cosa que no tenía que decir, o lo dije de otra manera, o me equivoqué, o lo hice a propósito, busca un abogado, porque la cosa no va a ser tan simple para mí. Tal cual. Y quisiera tener el tiempo para darte cuentos de casos que yo tengo ahora mismo así, pero eso es lo que le digo, busquen abogados para cuando tienen sospecha de que algo así pasó en su pasado. Exactamente. Es un ejemplo. Exactamente. Y como un abogado que lo tenemos aquí, yo quiero que con tus palabras, tú me expliques brevemente, y no tanto a mí, sino a la gente que nos escucha, por lo menos el caso que está ahorita como un poco trending, por lo menos en el caso personal de otra oficina, tuvimos decenas de gente que ya ahorita son residentes permanentes a través de una certificación laboral viniendo de un asilo, que ya tenían un asilo. Pero actualmente están llegando algunas que otras negaciones donde el mismo oficial, bueno, el mismo oficial no, la misma oficina dice que una persona con asilo no puede ajustar estatus porque no es un... Entonces, ¿por qué antes sí y ahora no? O sea, ¿cuál es tu pensamiento? O sea, ¿cómo tú ves este panorama? Yo he tenido unas cuantas apelaciones que han entrado a mi oficina para yo atender ese mismo tema. ¿Cómo explicarte? Hay un fallo de la Corte de Apelación de Inmigración que favorece, que dice, representa, de que alguien que tiene una aplicación de asilo político, que se hizo cuando todavía estaba legal en el país, de que eso congela su estatus de... para que... congela su estatus legal en el país. Y por esa razón, como tú acabas de decir, mucha gente que hicieron su asilo, después buscaron otra manera de ajustar estatus con certificación laboral o matrimonio, cosas así, otras cosas han podido hacerlo. Pero ahora, por una interpretación de ellos, están negando aplicaciones y se tienen que apelar, porque esto no está claro. Ellos están equivocados. Los fallos están a favor de la persona que aplicó para su asilo antes de sus seis meses, por ejemplo. Eso, según lo que los fallos determinan, que eso congela su estatus legal. Y después, cuando se hace una certificación, la residencia para pagar una certificación es tan legal en el país, entre comillas. Y eso es una de las cosas que ahora están cambiando, tratando de cambiarlo. Y así es como ellos lo hacen. Empiezan a empujar de esta manera y tenemos que empujar para atrás con apelaciones. Pero sí, eso es algo que se está viendo últimamente. Solamente en estos últimos meses. Porque antes, como tú dijiste, estaban aprobando aplicaciones de residencia de personas que hicieron su asilo y congelaron su estatus. Pero bueno, qué bueno. Qué bueno que lo escuchamos de boca de un profesional, de un abogado de inmigración, para que se pueda entender cómo son las cosas y cómo se están manejando actualmente. Muchísimas gracias, Abraham, por aceptarme la invitación y por siempre llevar esta información oportuna, hermano. Mil bendiciones. Gracias, igualmente. Saludos a todos. Seguro que sí. Y no sea parte que ya venimos con más de Bienvenido a América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!